El Ecuador El Ecuador Rosalía te conocí En la esquina te conquiste Toda la noche te cantaré El Ecuador El Ecuador El Ecuador Es mi país El Ecuador El Ecuador El Ecuador Es mi país Rosalía te conocí En la esquina te conquiste En la esquina te conquiste Toda la noche te cantaré El Ecuador El Ecuador El Ecuador Es mi país El Ecuador El Ecuador El Ecuador Es mi país El Ecuador El Ecuador Cada día te conocí, en mi pueblo te conseguí En la esquina te conquiste, toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Rosalía te conocí, en la esquina te conquiste, toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Que venga este sabor El Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador es mi país Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí En la esquina te conquisté, toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Rosalía te conocí, en la esquina te conquisté, toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Tema rico, tema sabroso